Yo siempre te he dicho que esto a mi me va a traer alguna desgracia. Yo no quería salir contigo por eso tu me vas a desgraciar a mi. Pero es que tú me tienes hostilada a mi con los celos y eso. No, 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 no hay un problema de celos, te tengo que cuidar porque muchos hombres te están mirando siempre, no me da la gana. Oye, hermano, mira, oye, es el celo, brother. ¿El celo de qué? ¿Que tu te estás metiendo aquí? ¿A quién ha hablado contigo? Te de tranquilito y sigue ahí poniendo lo tuyo, que no ha hablado contigo. Eso me pasa por tener una jeva tan rica como la que tengo al lado. Deja la bobería, yo sabía que esto me iba a pasar a mi. Ya está, abuelo, ya, no te voy a llamar así. Señor, discúlpelo. Este es el ejercicio del oso, siempre. Tiene que no hable con él, chico. No hace monstruos. ¿El monstruo de qué? Mi hermano, pero encima te vas a meter delante de mi cara con mi jeva. Yo sé que es un monstruo, no me lo tienes que decir tú. Estate tranquilito ya, si es lo tuyo. Papi, ya. Señor, pero es que es verdad. Abuelo, ya, siempre estás en lo mismo. Señor, discúlpelo a él. El problema es que él tiene esos problemas, porque cuando yo salgo a la calle, los hombres se vuelven locos. ¿Y tica? Claro, yo sé que una mujer como yo, con el otro no tiene el mundo, no se meto los días. Chapa, no tienes que hablar con él, siéntate ahí. No se meto los días, la última vez que oí una cosa así fue una fiesta de Halloween. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta tú estás hablando, papi? ¿Qué numerito tú le estás tirando en indirecto para invitarle a una fiesta? ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, mi hermanito? Tú no tienes que meterte con ella, ni hablar con mi mujer, que es lo que te pasa a ti. Siempre estás igual. Oye, con tanta mujer que hay en esta ciudad, se lleven a meter con la mía. No, ¿sabes lo que voy a hacer contigo? Te voy a poner un cartucho en la cabeza. Un cartucho en la cabeza lo que te voy a poner. Ponle el cartucho ya, mira, pónselo ya. Ah, porque encima te da mozbo. Encima a ti te da mozbo, ves a mi mujer con un cartucho en la cabeza, que es lo que te pasa a ti. Tú quieres ver que me te rompiendo. Te salgo y te rompiendo para que lo sepas. Ramón. Se está metiendo contigo. Ramón, ya. Por favor, basta ya. Está bueno, ya. Esa mate. Ramón. ¿Sabiste dónde hay una farmacia? ¿Qué farmacia tú le estás preguntando a mi mujer, papi? Farmacia en la esquina. Esto es un bar. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Eso es una indirecta para estar sacando fiesta con ella. ¿Qué te pasa? ¿A que te rompo la cara esa? Ramón. Ramón. Digo, Ramón. Eh, Ramón. Mire, usted no quiere decirle nada. Es lo que te pasa. ¿Qué es lo que me pasa aquí? No tienes que hablar con ella. Tú no tienes que hablar con ella. No te das cuenta que a tu jeva le hace falta una cirugía completa. Pero, chicos, mira qué descaro este más grande, qué cirugía, qué se la vas a pagar tú. No se la pago yo, que soy su macho. Yo sé que yo estoy casita de Nakita y de Tética, pero se la pago yo. Tú lo que estás armando cositas ahí, porque me las quieres tumbar. Deja la bobería. ¿Tú crees que yo quiero tumbarte las jevas tuyas? ¿Me la quieres tumbar y bien? A mí. Mira el cañón con que yo hago. ¿El cañón de qué? Mira que a mí me hace falta tumbarte las jevas tuyas. ¿El cañón de qué? Tienes permiso, mi vida. Tampoco así porque mira. Yo tengo mis atributos. A ver qué tiene ella que no tenga yo. Me basta. Me basta. Eso es mami. Ahí lo que tiene eso sí es una mujer, no lo que tienen que ustedes. Ya la vamos a ver. Yo tengo mis atributos que tú no me vas a traer problemas. No, no, no. Buenas noches, señorita. ¡Ey! ¿Está en candela? ¿Quién es una florecita? ¿Qué florecita? ¿Qué florecita de qué, papi? ¿Tú no ves aquí que yo soy su agarillo o qué es lo que te pasa a ti? ¿A que te respira todo lo que te pasa a ti? La florecita de eso, que te meto la seta donde no te dé el sol. No, no, no me da la gana que se meta contigo. Me parece una pesadilla, viejo. ¿Pesadilla? ¿Qué pesadilla ni pesadilla, viejo? Lo que son unos envidiosos, ella es el sueño de cualquier hombre. Cualquier hombre quisiera estar con mi mujer. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Dejen la bobería para que lo sepan. Mi hermano, mira, tómate el traguito este. Mira, refresca, refresca. Tómate el traguito este. Todo va por mí. Yo no quiero, tío. ¿Qué te estoy diciendo? Estoy diciendo que no quiero nada. Tú me estás poniendo bebida ahí para emborracharnos. No, chico. Tumbarme solo y llevarte después, mi mujer. No, me da la gana. ¿Qué es lo que pasa? ¡Cállate tú! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Está bueno ya? Ay, lobo. ¿Tú no ves que el hombre que estaba helándonos un trago? Para hacer la noche mejor, está bueno ya. Yo no tengo la culpa, que todos los hombres se maten por mí. Me voy para la casa. Ah, tú vas. Me cejo que nada. Si te vas, ciérreme los ojos. Hasta que no me ponga fea, no salgo más. Ciérreme los ojos, ¿qué va a pasar, mi jeva? Oye, los ojitos cerrados. Los ojitos cerrados. ¿Qué te digo, tío? ¿Qué bolada, tío? ¿Qué tipo con la jeva esa tan fea que está con el cuerpo ese? ¡Qué envidioso lo que son todos! Porque no pueden tener un animal como lo que tengo yo al lado. Señor, señor, pero relájese. Tú cállate la boca, que tú la estabas mirando también. Todas estas jovencitas son más descaradas. Te voy a dar un piñazo que tú te vas a encarar quien soy yo. Este tipo toma algo raro, yo no sé. Yo me he quedado muerto, mujer. Ese mujer tiene que tener algo para tener ese tipo así. Sea mujer seguro lo que él tiene de fe, jaja. Sea mujer lo tiene de locota, lo que él tiene de delita, de calca. Mira, a lo mejor una jatiora, ¿sabes?